Hola a todos, yo soy Lazo y bienvenidos de vuelta a Alien Isolation, la última vez logramos escapar del señor cabeza de salchicha no pudimos agarrar un elevador porque se descompuso y tuvimos que hallar otra manera de poder llegar a la Torrance ahora pudimos llegar por otro elevador y seguimos tratando de llegar a Maldita Torrance todo parece ir en contra de nosotros cuando se trata de llegar a la Torrance de acuerdo, de acuerdo, mira este parece un lugar para que nos ayudaría a que estacionara Torrance pero solo aparenta, todo aquí a mi alrededor aparenta cosas que no son por ejemplo aquí aparenta que no hay ningún alien, como no hay alien aquí es una apariencia, porque ahorita va a aparecer eso estúpido, no dejo de hablar nunca este lugar, que me sirve este lugar, ahora tengo que llegar supongo que vamos a llegar al transporte este lugar, se acuerdan cuando recién empezamos bueno, pues tiene sentido porque o puedo estar completamente mal pero nosotros nos estacionamos inicialmente en esta nave y este es el lugar del principio estamos volviendo por toda la nave hasta el principio oh no, puertas cerradas y aquí donde llegamos y está haciendo todo, todavía no está en fuego pero si tenemos que llegar al lugar donde se estacionan las naves o nuestra nave por lo menos uy, que es eso uy, estoy tan feliz de tener esto fuego, fuego, fuego ok ok oh, está bastante cerca del final lo puedo sentir muchachos lo puedo sentir oh, sí tirar de la palanca tiro lo que sea pero ya, sáquenme de aquí oh, esto es el chicha esto es el chicha no va a entrar en este coctel claro que no ok ok y ahora vamos de aquí además ya se nos va a acabar las lanzallamas son malas noticias ok ok ha sido toda una pesadilla este juego te recibo, te recibo es la señal esa es ua, ua, ua esa es la señal ua si no tenemos mucho tiempo la estación se cae a veramos pero late estás cerca como para contactar por radio riply gracias a dios necesito que estigas los sistemas hidráulicos y los sistemas de guía para que podamos atracarnos no oh, que oh, no que un malito ah ah ok 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 ok, espera ah, yo le pico aquí Está bloqueado, ok. Aquí debe haber alguna... ¿Algo? ¿Nada? Ok, eso son estupideces, no me sirve nada. Ahora, tú tienes cosas. Vamos a irnos de aquí antes de que algo horrible pase. Por aquí no es. Por aquí no es el camino. Ya conozco esta nave como la palma de mi mano. ¡Uy! ¿Qué es esto? Nunca la había visto. ¡Uy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡Eso pensaste, cabezas al chicha! ¡Eso pensaste! Pero soy demasiado astutido. ¡Ehh! ¡Astuto! Esta vez no iba a decir astutido. Bueno, me pregunto si es por aquí el camino. ¿Será por aquí? ¡Uh! ¡Si lo era, muchachos! Los conozco en esta nave como la palma de mi trasero. ¿Tienes palmas? ¡Si! ¿A veces? ¿Si? ¡Si! ¡Vamos a dejarlo ahí! ¡Ah! ¡Muy bien! Aquí podemos abrir el producto. Saliendo por aquí. Una vez saliendo por aquí. ¡Uh! Ahí va por acá. Ahí va por acá. Vamos a usar el sintonizador de accesos, claro que sí. oolipip,oolip. ¡Uy!oolip, ¡uh! ¡buenísimo que soy! ¡Buenísimo que soy! Sistema hidráulico de atanque activado. Bueno. ya activamos el bla 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 voy a utilizar todo el once llamas que me queda para deshacerme este maldito como eso está cerrado para que vengan por acá pero no se ve este maldito cabeza de salchicha por mi lado pero es muy bueno uy, acá hay otro de estos ok vamos a usar el sintonizador el sintonizador de accesos ay, no, maldito ok, ok, ok bueno, no, no fue tan perfecto pero sí, sí, sí voy a activar el gancho de atraque claro claro, lo que iba a hacer es lo específico ok vamos a grabar esto vamos a grabar esto ya antes de que algo horrible suceda ok, vamos, vamos ok perfecto, hemos grabado hemos grabado uy, esto no es esto no es seguro que esto no es ¿dónde está el maldito gancho? uy, ¿qué es esto? vamos ok, vengan por acá acaso aquí está el gancho algo me dice que no mi sentido común me dice que por aquí no ok 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 tal vez por aquí esté el gancho o el camino para ir al gancho uy ¿por qué habrían de poner un gancho aquí abajo? no lo sé uy vamos a grabar va, está bien está bien vamos por acá tal vez ahora sí hay algo importante aquí vamos pipu, pipu, pipu rápido, rápido ok ah el gancho, claro los ganchos de ataque están activados bien busca la sala de control superior sala de control superior ¿de qué me estás hablando? oh no en el peor momento tuvo otra vez otra vez la expansión ¿qué vamos de aquí? el superior, el superior tiene que estar arriba en algún lado ok así es maldito así es ya no te voy a lanzar ya mande, tengo un molotov ok no, no, molotov estoy harto de sus idioteces maldito ok ok hay escaleras eso me llevará a la parte superior tengo un molotov y la voy a utilizar recién viendo a la lagartica ok 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 nada como utilizar un molotov cuando todo se está quemando si si es la arma lo detecta el sistema de corredor de personal ha sido desmantelado al ser decomisionado solicite ayuda a un ingeniero cualificado en el hospital el corredor de personal ha sido desmantelado ya no está ¿qué? espera creo que puedo usar la plataforma de mantenimiento con un traje espacial podré llegar hasta vosotros ten cuidado Ripley plataforma de mantenimiento ya está extendida ok ok yo sé dónde están los trajes espaciales ya la esclusa la esclusa claro digo tengo que regresar por donde estaba oh no hay sonidos por todos lados indiquen que todo esto va a explotar pero tenemos un amor con nosotros muchachos no se preocupen todo va a estar bien tenemos un amor todo son buenas uy la se llama si señor muy bien lo que dije muchachos tenemos una se llama ya no importa ok muy bien que maldito que maldito uy ahora si vamos a entrar en modo todo olviden lo que dije ya no tenemos no se llama muchachos oh Dios mía me partó esa lagartija ok ok estamos tan cerca muchachos de salir yo creo si me lo preguntan a mí este es el último capítulo este es el último capítulo solo tenemos que esquivar la lagartija un poco más todo va a estar bien oh rayos oh rayos abre esto oh no ahora el problema de las monotops es que que se me explotó me explota a mí también no pueden hacer malas noticias uy nada de esta obra uy si hay ok ok aquí el único problema es donde están las salchichas atrás de mí como de costumbre ahí está hay varios es un animal estúpido pero porque ni siquiera le afecta en realidad el fuego solo no le gusta y se va corriendo no parece que le afecte en lo absoluto todo el fuego que le he tirado durante todo el juego pero bueno bueno vamos a ver si esto de aquí le gusta maldito lo deseo así es ok 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 te daré un buen 1, 1, 2 Son dos Son dos Vamos de aquí, cuanto antes Cuanto antes Estos aliens están mega activos Mega Abrete, abrete, abrete Ok Entonces Son dos Están súper activos No sé cómo llegar ahí Ok ¡Vamos! 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 ¡No, estúpido! ¡Vamos! 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 ¡Ciérrate! 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 ¡Están súper activos! ¡Vamos! 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 No, maldito Por aquí Por aquí Entre el otro Por aquí, maldito Así es Por aquí, maldito Puedes tardarte más, por favor Puedes tardarte mucho más, por favor Ponte lo maldito Ponte lo idiota Estúpida Claro que va a pasar Se le queda viendo al casco por horas Obviamente iba a suceder eso No me digas que me mataron Están devorando mis huesos en este instante Están deglutiendo mis, oh Mis partes Oh no Estoy en un lugar lleno de huevecillos Oh no Claro que va a suceder Oh, muy bien Oh, lo estoy logrando Ah, tipo de Ripley Vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué estás haciendo? ¿Le das un besito? No es tiempo para besitos ¡Vámonos aquí, estúpida idiota! Ok Ok Para devolver Esa cosa vuelve a la esclusa Otra vez tengo que volver a la esclusa ¿Dónde rayos estoy? Espero no haber regresado hasta el mero principio Ok Ok De acuerdo De acuerdo Dos palos de revólver Eso de ahí No tenemos lanzallamas Solo tenemos molotov Ok Vamos por aquí Uy Uy ¿Dónde rayos estoy? Uy, sí Uy, las de llamas Uy, ya Pero ya ¡Ey! 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 ¡Se la tiré! Voy a agarrar esto de aquí Pero eso no significa Que no los voy a exterminar Por ser pequeños Sí Ahora Tranquilamente Nos ponemos esto Muy bien Uy 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 Estás 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 maldita Oh, ahí está Ok No pasa nada Todo está bien Todo está bien Saben que no tengo el lancellamas Perdón, no, están viendo cada 3 segundos el lancellamas Pero No, la verdad es que ya me gasté todo La verdad es que ya no tengo nada Uy, no Uy, no Uy, no Oye, es súper susto Ok 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 Bueno Ya aparecieron papá y mamá Alien No me mates Ok 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 Voy a quedarme levito al canto ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Algo ha explotado aparentemente No estoy seguro Uy, corre Uy, corre Estamos tan cerca del final Agárrala, estúpida, agárrala Vamos de aquí, vámonos de aquí Oh, Dios mío Oh, Dios mío Ok Ok Hemos sobrevivido Hemos sobrevivido hasta ahorita, no podemos morir No, ahora ¿Qué es esto? ¿Una bengala? Oh, sí, justo lo que necesitaba Bengalas Ok, no hay nada más Algo importante que se me esté pasando, ¿no? ¿No? ¿Algo así? No Solo bengalas De acuerdo Supongo que vamos a tener que defendernos con bengalas Oh Aparentemente hay trenes Trenes Dentro de las naves Demasiado cerca Esquera derecha Esquera derecha Esquera derecha Esquera derecha Mejor dicho Mejor dicho vacunados Esquera derecha Claro que iba a pasar eso Claro que iba a pasar eso Uy, eso estuvo cerca Uy, eso estuvo cerca, muchachos Estuvo muy cerca Ok Ok, vamos bien Vamos, ¿qué estoy diciendo? Ok 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 Y luego aquí Y luego aquí, ¿qué? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Aquí no puedo trenes, verdad? Espero que no Espero que no Uy Ok, tenemos balas de revolver Vamo Pues vámonos, supongo Espero que los siguen sean atropellados con los trenes Uy, no Uy, no Uy, no Listo No hay nada de lo que puede hacer, beep, boop Uy, pero todo el dinero por aquí Uy, no Bueno No Lo escucho Pero no lo veo Esto se tiene que arreglar con una monotón A ver si dejo por acá ¡No! 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 Uy, qué río de mi mano Bueno Vamos a... a inyectarnos, supongo Ok, otra vez Ok Dos piquetones Muy bien Ok 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 ¡Uha! Ah, rayos Está bien No pasa nada Ah, les pude haber disparado simplemente Bueno A la otra ya saben Muy interesante Ok Ok Oh, no Oh, no Otra vez Sí, no No Uno de estos Nunca Nunca aguanta un elevador No aguanta una persona ¿En qué estaba pensando? Uh, no Usa los oteco Ahora puedo hacerlo hacia arriba Ok Ok ¿Qué ya está? 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 ¿Qué se caiga? Estamos perdidos, estamos perdidos, 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 pero nos podemos quedar agarrados aquí, no sé, eso no mire, y lo que se sigue cayendo, el lado, el, la cosa que sí, el otro, no, 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 todo está cayendo aquí, que tienes una mano, una solución creativa, vamos a buscar que quieres, no, 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 no. Me da risa que pone las manos, como si pueda detener eso, pero es reacción, como, normal, el ser humano, normal, vamos, tú. Vamos a pasar aquí, tienes que hacer, o no, me voy a morir, me voy a morir, pasar, pasar, voy a morir, por favor, dime. Ridley, reyes que te había perdido, estamos siendo avanzados por Sebastopol. La fuerza gravitacional ha torcido la plataforma y no podemos separarnos de la estación. Dime qué tengo que hacer. Sal de la esclusa y dirígete a la plataforma de mantenimiento. Hay cargas explosivas en el desacomple de emergencia. Te diga, Sebastopol está cayendo rápido. No, fallaré. Ok. Uy, es por acá. Uy, mira. Ah, no puedo grabar. Oh, rayas. Quédatele viendo otra vez a tu casco. Quédatele viendo otra vez a tu casco. Tal vez esta vez sí lo logres. Ponte la guatita, Sebastopol, que te quedas viendo. Quiere que la vuelvan a agarrar, esto es lo que pasa. Ok. No sé quién es de esta nave, le gusta esta nave. Ok. Ok, salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Pues está cerrada, pero no pasa nada porque ahorita se abre. Uy, finalmente. Me pregunto si los aliens pueden sobrevivir aquí afuera. Uy, porque ser así todavía no puedo cantar victoria. Ahora que si no lo resisten, estoy completamente a salvo. Uy. Uy. Finalmente. Ok. Ok. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ay, Dios mío. Corre. 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 Corre, Ripley. Corre. Corre. ¿Pero entonces si me puedo poner solución curativa? No. Rayos. Bueno. Uy, mira eso. Todo se está yendo del perajo. Corre, corre, corre. Corre. Uy, qué bueno que no se vean nidos sin nosotros, muchachos. Qué bueno que no se vean nidos sin nosotros. Uy. Imagino que tengo que ir por acá. Supongo. Ok. Llegamos de aquí. Llegamos de aquí. Voy a presionar el botón. Uy. 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 Está bien. Por suerte, porque se iban a ir sin nosotros. Más porque no se pudieran desacoplar. Qué malditos. Se iban a matar. Digo, estaban poniendo el radio de su vida. Pero no me importa. Yo quiero que me salven. Recuerde aquí. Corre. Corre, Ripley. Corre, sólo unas escaleras más. Estamos tan cerca de llegar a Torrens. Vamos. Vamos Ripley. Llega la maldita torrent Unas cuantas escaleras más Diez escaleras más Vamos Esas cosas verdes Son botones Yo reconozco botones Ok Ok Yo los veo Y que quieres quedar con ellos Ya los vi Tarjeta de acceso requerida No me digas eso No tenemos una tarjeta de acceso requerida Ok Ok, ok Ya me he puesto muy triste Ok No, supongo Ok, tengo la tarjeta de acceso Ok Vamos a usar la tarjeta de acceso Muy bien Ya los acoplé manualmente Oh, Dios mío Venga, venga Antes de que lleguen los aliens O los robots O otros humanos Mantén el LTE Hacia abajo Ah, es otra tarjeta de acceso Ah, dame Vamos a lo que Ah, esto es difícil Estar caminando en el espacio Oh, Dios Oh, Dios Voy a explotar lo que tenga que explotar Venga Explótalo Explótalo ya Parecen bocinas De esos Bajos tumbados Ok Ok Ok, vamos a activarla Activa, estúpida Activa Ok 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 Voy a ir escuchando un corrido O una mariachi A todo lo que da En aquel otro Ok 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 Se le falta uno Se le falta uno Activa Activa algo Supongo Esto sí que va a explotar Muchachos Ay, no Se prende el petróleo Ay, no Oh, no Oh, no Si resisten el espacio Ya valí Ya valí Todo mi esfuerzo Se le da el caño Ya explota todo Aunque se mueren ellos Ah, vale Vale, fíjate Sobreviven a todo Boom Ah, muere Sebastopol Muérete Vaya, vaya Oh, sí Nos vemos todos juntos Me lo lleve a todos Conmigo Valhalla Uh, Júpiter explotó Ah, aunque así Se hizo el ojo De Júpiter Yo lo hice Muy bieeen Uy Me pregunto si habrá Sobrevivido Ripley Realmente con Berlín Me dirijo hacia el puente Ok, lo hemos logrado Lo hemos logrado Llegamos a la torre Oh, recuerdo este lugar ¿Se acuerdan cuando hacía esto? ¿Se acuerdan cuando hacía esto? Oh, Dios mío Por cierto Esa camilla sale En la película Ay, me quiero quitar este casco Oh, bien Llegamos a la torre Muchachos Ahora solo no debe De haber quedado Ninguno Ningún alien aquí Porque Oh, no Oh, no Oh, no Tenemos que explotar La torre también Todo mi esfuerzo No hable para nada Quiero Derecho No, no Estoy reído Subir Subir Y así concluimos Nuestro juego No Ah, salimos volando Oh, no Estamos flotando En el espacio Oh, Dios mío Justo estaba diciendo Que ojalá no haya un alien Que había un alien Claro que sí Tenía que haberlo ¿Qué? Ese es el final Dedicado a la memoria De Simon Franco Oh, Dios mío Hemos terminado Alien Isolation Finalmente Wow Pues Este juego Les voy a decir Un par de cosas De este juego Este juego Tiene Demasiadas cosas Demasiadas cosas Que ni siquiera sé Por dónde comenzar Es un muy buen juego Está muy bien hecho Bueno, no tan bien hecho Ahora que recuerdo Es una de mis reclamos Que sí tiene Glitches Todavía aquí Y allá Pero Es buena historia Y se prolonga Y se prolonga Pero es divertido Mientras lo juegas Está largo Por lo tanto Son muchas horas De diversión Está padre Estar escapando Del alien Escucho cosas Por ahí Bueno, la historia Me gustó la historia Está padre Cómo se va Desenvolviendo Todo En Alien Isolation Me gustó mucho Por ejemplo La parte del espacio Le metieron Mucho amor A eso Mucho arte Mucho Este Efectos visuales Y animaciones Y Excelente En ese aspecto Sí En realidad No tengo Nada malo Que decir De Alien Isolation Empieza algo lento Sí Sí Y tiene glitches Sí También Pero En sí Si quitamos Esa parte Es un juego Lleno de diversión Con una buena historia Y Es entretenido Yo creo que Que sí hay momentos De tensión Este Y a pesar de que Nada más En las películas Son los aliens Y ya Aquí le metieron Robots Y le metieron Piratas espaciales Y le metieron Toda clase de cosas Y una trama Que Estoy seguro Que si te hagas más Vas a encontrar Más tipos de cosas Pero en general Es un muy buen juego Que les recomiendo Que lo intenten Y Quién sabe Tal vez Ustedes Pueden hacerlo En menor tiempo O No los matan Tanto el alien Como me mató a mí Me mató demasiado Es un maldito Pero sí En general Es un muy gran juego Que Estoy seguro Que se van a divertir Si lo juegan Y Me voy a callar Porque Escucho cosas De repente Escucho como que una voz Pero bueno Este es Ripley Ok Dice Este es Ripley Ok Como que estaba Ripley Todavía hablando Aparentemente Al final No se iba a comer El alien Le picamos Al botón de De salir Y nos fuimos Los dos volando Yo que En el Medio del espacio Pero eso no significa Que se haya acabado De ir Yo creo Que todavía Nos pueden recoger Estamos flotando En el espacio Sí Sí Pero Si saben de nosotros Pueden Recogernos en el espacio Quién sabe Solo es cuestión De que Ripley Se despierte Es toda parte Yo creo Que todavía Puede estar Despierta O viva De alguna forma Mamá Ripley No nosotros Ripley Sino la mamá De Ripley Me explico Me explico Entonces Sí Sí Buena historia Buen juego El final Queda inconcluso Tal vez para un alien 2 Si hay un alien 2 Les gustaría que lo jugaran ¿Tienen algún Otro juego Que les gustaría Verme jugar? De ser así Por favor Pónganlo en los comentarios Muchachos Les agradecería Enormemente Alguna sugerencia Algún comentario Algún pensamiento ¿Qué opinaron De este juego? ¿Qué juego Les recuerda? ¿Cuál les gustó? ¿Cuál les gustaría Que jugaran? Mil cosas Que me pueden poner En el lugar De comentarios Pongan algo Pongan algo Vamos Vamos Sí Ya quiero ver Al final Si hay algo Si hay alguna Algún desenlace No nada más Dejarnos Así En medio del espacio En medio de la nada Ah Yo Yo quiero pensar Que Que sí lo hay Que sí hay algo Que sí hay algo ahí Todavía En la historia De Ripley Ripley Son Bueno ya lo voy a picar A ver si Si sale algo Me la piqué Espero no haberlo arruinado Todo Vaya lo arruiné todo Aparentemente Pero sí Finalmente Hemos acabado Alien Isolation Un excelente juego Muy recomendado Y Sí Aunque hayamos acabado Con este juego Y esta aventura No quiere decir Que nuestras aventuras Hayan acabado Aún vamos a seguir Con muchas más aventuras Así que Muchas gracias Por ver Yo soy Lazo Y nos vemos En el Próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!